Comencemos la partida, tíos. Ey, no focus, no focus. Mira el dead, el dead, mira el dead. No, no empiecen. Quítate, pendejo. A la verga. Ahora, ahora. Quítate la verga, huarca. Hijo de tu puta madre, cabrón. Órale, perra. Órale, dormido. Ay, no. Ay, no, Roberto. Uy, qué amor. Uy, uy, cómo agarró eso. Espérate, espérate, espérate. Hola. Hola, tíos, 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 tíos. ¡Hala! ¡Adiós! Ay, no, Roberto, Roberto. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Propongo una negociación. Lo de láser, ¿no? ¡Ora! Uy, no, 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 no. Muerte, súbite, muerte, súbite. Dale, 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 dale. ¡Oh, no! Tío, dormidito a la verga. ¿Cómo la ves, crack? Está chiteando, está chiteando. Usted era como flash. Excepto que no lo fue. Ay, no, 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 no. No tiene un martillo. Ay, no, 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 no. Oye, respecto a la partida anterior, era broma. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, no sé qué me pasa. El barca, el barca, bien maricón. Bien maricón, el barca. What? Me caí. Era la aliviata, era la aliviata. Me resbalé. No, es que... O sea, como... Como que me hizo su ataque de confusión, mi personaje se tiró para atrás. Estaba pedo. No, amigo Ay, no, me caí Güey, pensé que era vez, me caí No, 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 tío Mátalos, barca, mátalos, mátalos Venga, venga Hola Eh, machista Mátalos, mátalos, te mató, Arile, te mató, te mató Es cierto No, Nicole, no, no seas la misma mola Ay, no seas... ¡Hola, hola! ¡No, no, amigo! No importa, no importa No hay pedo No importa, ahorita vas a caer Vas a caer Primera que gana Roberto, ya era hora No, amigo No es personal Ahora, ahora, ahora Ah, es cierto, es cierto Hola, amigo Yo lo vi, Roberto Mira lo pinche naco ¿Qué es el Barca, cabrón? Vente, vente Te lo dije bajito ¿Cómo es el boost en teclado? ¿Cuál boost? Ah, con Space Ah, güey, güey Gracias, Barca Te voy a partir la madre a todo Hola Ay, no No, amigo, no era personal Ay, qué pendejo Ay, me confundí, me confundí, me confundí Adiós No, güey, no es que vale Están haciendo focus Hola, güey Nicole, ¿qué haces? Eh, Nicole, no, no personal Una patada, literal Uh, babia Tu hijo Hola Bueno, pues bye Te mamás Un gusto Ah, es cierto Yo me rayo, me rayo, me rayo No, amigo No, amigo No era personal Ay, no Amigo, era seine Pírenle mierda al juego Ay, perdón, amor Amor, ¿qué traes? Ah, ¿qué onda? Bueno Ay, no No, no era personal ¡Hala, eh! ¿Qué pedo? No, amigos Hola, ahora No mames No mames, no mames, no mames ¡No! Vuelveme a matar Vuelveme a matar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vuelveme a matar ¿Cómo ganó ese güey? Todavía lo subieron Es que se hizo una kill Ah, pues sí Puso solo a ver Ay, no mames Focus a death Para que no ganes No, amigo Ay, no Te mamaste Me hiciste amigo Ah, pensé que no fue esto No, madre No, madre No, madre Te mamaste ¿Yo qué? Te caíste solo Maten la marca, maten la marca, maten la marca ¿Ahora, yo qué? No, no le pongas en mi contra ¡Hola! 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 ¡Güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Marca no mames ¿Yo qué? Ve la pinche nascu Si sobreviví a esta ronda Marca ya ganó, eh No, hay que matarlo Focus a Marca Vamos para acá Amigo, soy buena Oh, calla Calla ¡Hala, virga, mor! ¡Te metes, cabrón! Eh, bros Si Ay, no Ok, ahora Dale a Roberto, amor ¿Por qué a mí? No mames No sean nacos Dale, Roberto Marca, marca Marca, marca Team, team, team En la siguiente te ayudo, güey No, no te ayudas No te ayudas No mames ¿Qué nacos son? Mira, velo, velo, velo Así me gusta, así me gusta Ay, no, 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 no Barca, escúchame Vamos por Arileth, vamos por Arileth Vamos por Arileth El patriarcado Ahí está, Barca, ya está muerto Barca, ya está muerto Ahora No mames No mames Mira, pues, esa Me maldiciaron Mira, mira, se cayó solo el pavo Venga, Arileth, venga Juntos por la victoria, amiga Ened, ¿qué estás apuntándome? Te estoy viendo No mames ¿Qué pedo? ¿Me maté yo solo? Ay, no, el patriarcado Focuse a todos menos a Roberto Sí, focus a Roberto Sí, 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 vamos a hacer eso Mátense, mátense No, no, no Mira, si vienes de Naka por mí No puede ser de control a tu mujer Marca, ¿qué tal? Marca, 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 Roberto Eh, no, no, no No era personal, amigo Hola, hola Ay, no Amor Roberto, que no gane Hay un killing abajo Hay un killing A la madre Mátate de Roberto Mátate de Roberto No mames No mames No mames No mames No, amigo Y ganó Roberto, güey Güey, ¿qué es esto? Focuse a todos ¿Ustedes? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Gol gana Gol gana No, yo la pelota Es mía Mira, 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 barca ¿Hora? Conexión inestable Ay, no Ay, no Qué cagar Ahorita lo pago, ahorita lo pago ¿What? ¿Me sacó? No es cierto Bueno Es que iba a ganar Te mato, barca, mato Güey, qué naco el vato No, güey, te mato Güey Vas a caer de...